Hola mis niños de grado cuarto A y cuarto B, reciban un cordial saludo, deseándoles lo mejor y muchas bendiciones junto a sus familias. Bienvenidos a nuestra primera clase de esta semanita del área de Castellano. En esta oportunidad vamos a repasar algo de ortografía para tener en cuenta para nuestros escritos, nuestras producciones. Algunas veces fallamos en esta parte escrita, pero es muy fácil identificarlo. Vamos a reforzar un poco sobre cómo escribimos o cómo usamos cada una de estas palabras en determinado contexto. Es muy sencillo. Esto ya lo habíamos visto en unas clases anteriores, de cómo usábamos estas parejitas de palabras que también se le conocen como palabras homófonas. Cómo yo uso estas parejas de palabras en un contexto determinado, que es importante. Tenemos nuestra primera parejita que es hecho de echar, hecho de echar. Porque la otra también es de hecho, pues es la misma acción, pero está en pasado, ¿cierto? Hecho de echar y hecho de hacer. Lo vamos a entender muy bien con nuestros ejemplos. Hecho de menos tu sonrisa. Mira dónde yo acentúo. Hecho de menos tu sonrisa. Por eso te he hecho una fotografía. Recuerden que ese hecho con H es de hacer. Ahí no lo dice. Es un hecho que mañana te echo de la casa. Entonces estamos utilizando las dos palabras dentro de la misma oración. Y estamos viendo la diferencia. El informe ya está hecho. Yo echo mucha salsa a mi hamburguesa. Ok, súper sencillo, ¿verdad? Súper sencillo. Tenemos acá otra parejita. Son palabras que nosotros a veces escribimos mal. Entonces esto nos ayuda a que yo sepa cómo se escribe en determinado contexto. Acá tenemos cayó de caer con ye. Tengamos en cuenta esto, cayó. Yo no digo cayó, el niño se cayó. No, si yo digo el niño se cayó, es que el niño hizo silencio. Recordemos esto, cayó de caer. Esa es acción, de caer. Y cayó de callar. Entonces son dos acciones, pero mira lo diferente que son para usarlas en determinado contexto. El niño pequeño se cayó jugando en el parque cuando nos caemos. Cayó de ayayayay, de dolor, ¿cierto? Se cayó jugando en el parque. La lluvia que cayó el fin de semana ha inundado varias casas. Entonces ese cayó para tenerlo muy en cuenta. El presentador de televisión se cayó un momento. Mira, se cayó. Quiere decir que hizo silencio. Antes de anunciar el ganador, al ganador del concurso. Cuando el perro se cayó y dejó de ladrar, pudimos dormir. Entonces es de silencio. Súper sencillo. Nos vamos con nuestra siguiente parejita. Esto nos ayuda a trabajar mejor nuestra parte escrita, ¿cierto? A poder usar en contexto estas palabritas y darles el uso adecuado. ¿Por qué? Tenemos dos por qué. El por qué que va pegado que es de respuesta. Y el por qué que va con tilde y va despegado que es de pregunta, ¿cierto? En esto nos confundimos mucho cuando yo voy a responder o cuando voy a preguntar. Si yo voy a preguntar, siempre lo escribo. Recordemos que cuando hacemos pregunta, siempre va entre signos. Es importante saber esto. ¿Por qué? ¿Por qué entre signos? Y hago la pregunta. ¿Por qué llegaste tarde? ¿Cierto? ¿Por qué no te has levantado? Entonces si estoy haciendo pregunta, va separado con tilde y va entre signos. Y cuando yo voy a responder, ese va unido, ¿cierto? Mira acá el ejemplo. ¿Por qué no viniste a clase ayer? ¿Qué respondemos? Porque estaba enfermo. Y este por qué va pegadito. Mira cómo resalté acá las palabras. ¿Por qué estaba enfermo? ¿Por qué llegaste tan tarde anoche? ¿Qué respondemos? Porque me tocó entregar un informe importante. Y estoy respondiendo con el por qué pegado. ¿Listo? Para responder pegado, para preguntar, lo despego y le marco la tilde. Recordemos que esas palabras son palabras interrogativas, ¿cierto? Que deben llevar tilde y para preguntas siempre va entre signos de interrogación. Súper sencillos. Eso ya lo aprendimos. Muy fácil. Mira esta que solemos usar y nosotros la escribimos mal. Yendo de ir. Estoy yendo hacia tu casa, ¿cierto? De ir. Y este yendo no existe. Para que tengamos en cuenta esto. Este yendo con ella no existe, con ningún lado. No usemos esa palabra en nuestro contexto. Se les está yendo de las manos. No es yendo, es yendo, ¿cierto? Seguí yendo a clase con normalidad. Las cosas parecían estar yendo muy bien. Estaba yendo directamente hacia él. Entonces este yendo que lo usamos o lo escribimos con ye es de hija. Estoy yendo, ¿cierto? Estoy yendo. Estoy yendo hacia tu casa. Y el yendo, quitémoslo de nuestro diccionario. Ese yendo no existe. Para nada lo vamos a usar. Muy bien. Yo creo que hasta ahí vamos muy claros porque en nuestra actividad de Zoom vamos a trabajar muchos ejercicios con estas palabras. A ver si logramos entender ese, cómo los usamos, ese uso. Haz de hacer y haz de haber. Mira que aquí tenemos muy, estos dos son muy parecidos, muy similares y a veces confundimos cuando escribimos, ¿no? Haz de hacer, que es cuando yo doy como una orden, ¿cierto? De haz, de hacer y haz de haber. Vamos a mirar acá. Haz la tarea rápido para poder salir al centro. Es como si estuviéramos dando una orden con este haz con set. Haz la tarea rápido. Haz tus deberes para poder salir al parque, ¿cierto? Tú haz la comida hoy que yo limpio la casa. Entonces estamos dando como una orden, ¿cierto? Tú haz la comida hoy que yo limpio la casa. Vamos con el otro. Has encontrado una solución fabulosa a tu problema. Si ve, entonces este haz que no indica orden, ya va con ese. Haz de ir al doctor antes de que empeores. ¿Listo? Entonces, tengámoslos en cuenta. Este vez que también nosotros solemos confundirnos porque siempre cuando escribimos un cuento empezamos, había una vez, si lo colocamos con ese. ¿Cierto? Había una vez. Y resulta que ese vez con ese es de ver. Cuando uno dice, ¿sí ves? ¿Sí ves ese avión que va en el aire? Entonces ese vez, lo estamos usando ahí, es con ese. Porque es de ver, si ves, ¿cierto? Yo indico, si ves. Y este vez es de ocasión. Entonces ahí es cuando yo uso ese vez en el inicio de un cuento. Había una vez, cierta vez, cada vez, ¿listo? Entonces es muy fácil identificarlo. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a trabajar oraciones que sean de ver, ¿cierto? Que estoy utilizando ese ver, de ver, el ves, pues va con ese. Si es de ocasión, pues iría con set. Es la primera vez que vengo al parque. Esto es de ocasión, ¿cierto? Es la primera vez que vengo al parque. Cada vez que cenamos en este restaurante, se corta la luz. Es de ocasión. Mira el de ver. ¿Qué bien te ves? Mira, ¿qué bien te ves con ese vestido? No, no, vamos a escribir con set porque también se vería fatal. Te ves fantástica con ese peinado. Te ves fantástica con ese peinado, ¿cierto? Te ves. Entonces pilas porque es de ver. Ojo con esas dos porque solemos confundir muchísimo. Lo que es el porqué, el ve, ¿cierto? Hay unos que los confundimos mucho, mucho. Que son muy fáciles de poderlos identificar y trabajar en contexto. Este también lo confundimos mucho porque cuando nos ponemos a hacer oraciones con este A que es de preposición, a veces le metemos la H que ya es del verbo haber. Tenemos A de preposición y A con H del verbo haber. Voy a acompañarte a tu casa. Mire que ahí hay dos A. Voy a acompañarte a tu casa. Mi papá va a comprar un carro nuevo. Manuel, ese A no iría con H porque sería terrible. Manuel ha terminado la tarea, ¿cierto? Ha terminado la tarea. Recordemos acá que veíamos en las formas impersonales de los verbos el gerundio y el participio y el infinitivo. Bueno, en este caso sería el participio, ¿cierto? Ha terminado. Recuerden que yo les enseñaba que cuando tenemos este verbo en participio, le agrego un verbo auxiliar, ¿cierto? Para que yo pueda llevar ese verbo al participio, ¿cierto? No puedo decir Manuel terminado la tarea. Ahí es donde yo agrego ese A que sería el auxiliar ahí del verbo en participio. Ha terminado la tarea. Y mira que el otro que tenemos, la otra oración, también es un verbo, perdón, una palabra terminada en A. Mi hermana ha pasado, también un verbo, ¿cierto? Todos los exámenes. Ha pasado. Ha comido. Ha bebido, ¿cierto? Este A, cuando nosotros usamos el verbo que sigue es participio, digámoslo así, entonces va con H. Pero si yo digo voy a tu casa, pues eso se utiliza una preposición. Estoy haciendo voy a tu casa. Así de sencillo. Para que lo entendamos muy bien. Ojo, porque de ahí vienen actividades para poderlo trabajar en un contexto y entenderlo. Este de hablando, que suele uno pensar que no se usaría, ¿cierto? Hablando sin H, de hablando con H. Sin H, de ablandar, ¿cierto? De poner a ablandar los fríjoles, a ablandar la carne, a ablandar el callo, bueno, qué sé yo. Esa es la acción, la forma de ese verbo, de ablandar. Y hablando, que viene acá siendo el gerundio, ¿cierto? Es la forma del verbo hablar. Yo estoy hablando. Cuando parlo, ¿cierto? Hablar de mirar. Hablando de hablar. Entonces también debemos aprender a identificar en un contexto esa palabra. No solo de usarla, sino también identificarla. Identificarla. Porque no voy a decir, yo estoy hablando con María. Y hablando sin H. Entonces, ¿estoy hablando qué? ¿Cierto? Ojo con eso. Hablando y hablando. Ojo con ese uso. Es muy importante. Yo hablando la masa para hacer pan. Entonces, es esa acción que yo hago de ablandar, de ponerla suave. Yo hablando el pan con el café. ¿Qué es? Cuando yo meto el pan dentro del café, entonces ahí estoy haciendo esa acción de ablandar. Y si yo digo, el doctor llevaba dos horas hablando, quiere decir, mira, ¿cierto? Hablar. Transmitir. Y nadie lo miraba. Quería seguir hablando con mi mamá, pero era imposible. Entonces, veamos la diferencia y lo fácil que es identificar esas palabritas en nuestro contexto. De saberlas usar de forma correcta, ¿cierto? En nuestros escribos. Mira que tenemos acá estas tres que solemos confundirnos muchísimo y que son muy fáciles. Porque las tres las puedo incluir dentro de una oración para poder mirar yo su función. Hay. Lo hay. Ese hay es de exclamación, ¿cierto? Hay. Recordemos que cuando hablamos de exclamación debemos colocar los signos de exclamación. El hay con h. Cuando inicia con h es de haber, ¿cierto? Hay cinco huevos en la canasta. Hay mucha gente en la plaza. ¿Cierto? Ese hay. Y ese ahí. Ahí porque mira que yo acentúo. Yo no digo ahí, sino digo ahí. Ahí es de lugar. Ahí. Mi celular lo dejé ahí sobre la mesa. ¿Cierto? Estoy utilizando estas tres palabras de forma diferente. Estoy identificando el uso de cada una de ellas en nuestro contexto. Mira las oraciones que podemos usar. Las tres, dos, una. No hay problema. ¡Ay! Recordemos que cuando llevan los signos yo hago la exclamación, ¿cierto? ¡Ay! Ahí hay un alacrán. Estoy utilizando las tres palabras. ¡Ay! Ahí hay un alacrán. Hay que buscar ahí, cerca del clóset. Entonces, mira cómo las estamos usando y pilas, porque esto es muy fácil. Esto es muy fácil de identificar. ¡Ay! Me corté con el vidrio que hay en el suelo. Entonces, este ¡ay! Es cuando yo me quejo, ¿cierto? ¡Ay! De sorpresa, de admiración, de susto. ¡Ay! Me corté con el vidrio que hay en el suelo. Estamos utilizando dos. Ahí hay mucho trabajo que hacer. Ahí hay mucho trabajo que hacer. Hay que buscar bien en esas gavetas de ahí. Hay que buscar bien en esas gavetas de ahí. Ahí hay muchos colores. Entonces, es acentuar muy bien. Si digo, ¡ay! Que va sin H con Y, ¡ay! Exclamación. ¡Ay! Con H, Y de Abel. Y ahí, ahí, de lugar, ¿no? Ahí, porque lleva el acento y lleva tilde, además. Súper sencillo. Estos son unos truquitos para poder escribir mucho mejor, ¿cierto? Tenerlos en cuenta que estos son importantes para toda nuestra vida. Mis amores, toda nuestra vida vamos a trabajar esta parte de ortografía, de escribir, de crear, de producir, de saber usar nuestras palabras en contexto. ¿Listo? Eh, listo, chicos. Les agradezco su atención. Gracias. En nuestra siguiente clase seguimos trabajando otros truquitos para seguir ampliando nuestro vocabulario. Muchos éxitos, muchas bendiciones. ¡Chao, chao!